Música Después de que Adamari López dejara a Tony Costa, muchas cosas se dijeron del famoso coreógrafo de Univision. Su sexualidad se puso en entredicho y programas como Chismes No Like expusieron que Tony llevaba una doble vida, que en efecto sí tenía novios y que le había sido infiel a Adamari con otros hombres. Ahora dice que es novio de Evelyn Beltrán, también conocida como La Bichota. En Instagram, en una publicación reciente de Tony Costa, apareció este comentario. Tiene novio, por eso se dejó de Adamari López. La famosa estrella de Univision leyó estas palabras y respondió al ataque de la siguiente manera. Entra a desubicada.com, que estás deportada. No todas las seguidoras de Tony Costa están de acuerdo en que este sostenga un intercambio de palabras tan acalorada con sus seguidoras. Y es que si bien en su mayoría recibe palabras de cariño, cuando las haters aparecen, sí le dicen de todo. Pero esto, cabe recalcar, no es algo común. Tony, desde su separación con Adamari López, ha sido siempre favorecido por el público. Las fans lo apoyan, respaldan e incluso muchas apoyan que se entregue al amor con Evelyn Beltrán, ya que aseguran fue Adamari López quien lo dejó. Al día de hoy, las razones de la ruptura no son claras. Por eso, muchos rumores surgen, mientras algunos dicen que la del problema es Adamari porque dice que aún no ha superado a Luis Fonsi. Argumento que sustentan, alegando que esta el año pasado, a mediados, estuvo hablando mucho de su relación pasada con el que ahora es el esposo de Agda López. Mientras que otros, sí creen que Tony Costa fue infiel. Pero más allá de lo anterior, llama la atención que Tony Costa se esté peleando tanto con los haters. Una hasta lo llamó cretino, porque no le gustó como este le respondió. El COVID se le fue en tiempo récord. Desde que la naca, digo, la novia, se regresó a Texas. Hay hombres que son tremendos. Y Tony también reaccionó. Hombres tremendos y mujeres que se ven más bonitas calladas. Tú debes estar preciosa sin hablar tanto. Inténtalo. Continúa la señora a la que amablemente Tony mandó a callar. Si no te dije naco a ti, fue a tu novia. Guapísimo, pero cretino. Deseo que este año te devuelva esta personalidad tan linda por la que te empecé a seguir. ¡Suscríbete al canal!